Tú dices que hay momentos en los que lo más saludable es estar triste. Sí, por supuesto. Si estás enamorado y la persona que amas te abandona y no estás triste, me levanto de esta mesa y me voy ofendidísimo con vos. No puede ser que no te entristezca la pérdida de un amor, no puede ser que no te entristezca la muerte de un ser querido, no puede ser que no te entristezca el fracaso de un sueño por el que se ha trabajado mucho. Hay veces que pasan cosas y uno dice, está triste, y sí, bárbaro. Si no está triste, yo me preocupo porque está escondiendo esa tristeza, está negando esa pérdida. Y por algún lado va a explotar eso que no resuelve. Llorando, estando triste, hablando con un psicólogo, hablando con un amigo. Sé cada quien según la situación que se encuentre y con las herramientas que tenga. Pero por supuesto que, es más, yo creo que se puede ser feliz y estar triste al mismo tiempo. Yo creo que puede existir la felicidad en medio de la tristeza. Y algo de esto escribí en el libro, ¿no? Porque Ana Frank se enamoró. Allí, escondida detrás de esa biblioteca, en esos escasos metros cuadrados, con los nazis asesinando gente a 10 metros de ella, escondida y encerrada por tantos y tantos y tantos meses, se enamoró. Vibró. Escribió un diario donde hablaba de la pasión que la recorría, de los sueños que tenía con este chico que estaba allí encerrado con ella. Y fíjate cómo en medio aún de ese ámbito trágico y todo, el deseo abrió la puerta para que algún instante de felicidad penetrara, ¿no? Así que yo soy muy respetuoso de los silencios que albergan tristezas. Porque también, si uno las maneja bien, como son necesarias, a veces te pueden dar algún esbozo, al menos de felicidad. ¿Por qué no? O sea, ¿qué vamos a creer? Que para ser feliz hay que estar riendo, hay que estar cantando, hay que estar saltando. Eso se llama euforia, ¿no? Felicidad. Y la gente eufórica a mí me da un poco de miedo. La gente eufórica es la que justamente se lleva los no por delante, la que no mide los riesgos, la que niega que todo no se puede y la que se pone en riesgo a sí misma y a los demás. Entonces, a mí la euforia no me gusta. La euforia suele ser un poco más cara, ¿no? Sí, es cierto. La euforia, sí, en tanto y en cuanto, tapa algo. Tapa una angustia, tapa una falta, tapa un dolor. Sí, entonces uno dice, bueno, aparecen los excesos, las drogas, lo que nosotros llamamos defensas maníacas, que es este correr hacia adelante, ¿no? O sea, listo, estoy como si no hubiera pasado nada y más vital y energético y parece más alegre que nunca. Bueno, ojo con eso, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado porque no está bien tapar las faltas. Este mundo nos invita a tapar las faltas demasiado, le tiene miedo a las faltas, porque en la falta entra la reflexión, entra cierto nivel de pensamiento que cuestiona el orden de un mundo que se quiere mostrar perfecto, cómodo, llame ya. Rápido y ya tendrá todo solucionado. No, el mundo tiene cosas que no tienen solución y hay gente que las piensa y muchos se asustan ante eso. Rápido y ya tendrá todo solucionado. Rápido y ya tendrá todo solucionado.